Dime, gracias Ana. Gnocchis hoy día 29. Gnocchis de batata en 5 pasos para que puedas aprender a hacer estos gnocchis increíbles. Son realmente muy, muy ricos. Y salimos un poquito de los clásicos gnocchis de papa. Gnocchis de batata en 5 pasos para que se los hagas a toda la familia. Primero, primer paso. Cocinar las batatas. Es muy importante la cocción de las batatas. Entonces, tenés dos maneras de cocción. Una en agua, las batatas con cáscara, en agua hirviendo. Y la otra en el horno también con cáscara. Yo voy a elegir la segunda, cocción en el horno. ¿Por qué? Porque van a absorber menos agua, no van a absorber nada de agua y en el horno van a quedar mucho más sequitas. Entonces, elijo la cocción en el horno, ¿sí? Porque va a llevar un poquito más de tiempo, pero te lo garantizo en el resultado final. Van a quedar unos gnocchis bien livianos porque al no cocinarlos en el agua van a absorber menos harina. Entonces, para cocinar las batatas, las vamos a elegir cocinarlas en el horno. Una placa siempre calcula, ¿sí? Por persona una batata mediana, ¿sí? Ese es el cálculo que se hace para los gnocchis. En este caso, somos cuatro acá en el equipo. Elegimos cuatro batatas bien medianas. Las limpiamos bien, le vamos a poner un poquito de aceite. Ahí está. Tengo el horno bien, bien fuerte y las vamos a cocinar en el horno. Esto va a hacer que las papas, las batatas estén más sequitas y no reciban tanta harina y queden realmente unos gnocchis bien livianos. Entonces, cocción en el horno, horno bien fuerte. Te das cuenta cuando están las batatas, en este caso, cuando le introducís el cuchillo y penetra perfectamente, ya las batatas están listas. Horno bien fuerte y el primer paso está dado. Alí, muchas gracias. Segundo paso. Puré. Vamos a hacer el puré de batata y condimentar el puré. Muy, muy, muy fácil. Yo acá tengo ya el puré que salió del horno. Bien, bien, bien pasado por el pizza puré, ¿sí? Bien, bien licito el puré de batatas. ¿Qué le vamos a agregar? ¿Con qué lo vamos a condimentar? 50 gramos, esta vamos a elegir esta, 50 gramos de queso de rallar. Vamos a aportarle mucho sabor a los gnocchis de batata. Ahí está. Vamos a colocar un buen puñadito de queso de rallar. Perfecto. Tenemos medio kilo de puré de batata. Para este medio kilo vamos a agregarle una yema. Si en el caso de hacer un kilo de puré de batatas, yo te recomiendo colocarle un huevo. En este caso, para medio kilo de batata, una yema. Ahí. Muy bien. Una yema. Vamos a empujar ahí. Vamos a hacer todo el resto de la yema. En este caso utilizamos una yema. Vamos con todo puré de batata o puré de papa tiene que llevar nuez moscada. Vamos con nuez moscada. Me encanta este rallador chiquito. Ahí está. Atentico a la nuez moscada. Como siempre decimos, no pasarse porque es bastante invasiva, pero realmente queda muy bien en el puré. Tanto en el de papa como en el de batata. Ahí un poquito de nuez moscada. Perfecto. Para que aporte sabor. Y yo no lo voy a colocar, pero si te animás, el puré de batata queda muy bien con un poquito de canela. Si tenés canela en polvo, le agregás una pizquita de canela que queda realmente muy bien. Yo en este caso no lo voy a agregar, pero si te animás en tu casa, te lo recomiendo porque queda realmente muy, muy bien. Vamos con sal. Ahí está. Una buena cantidad de sal. Ya el queso de rallar le aporta bastante sabor, pero vamos a colocarle un poquito de sal. Perfecto. Y pimienta negra. Pimienta negra recién molidita. Si tenés pimienta blanca en tu casa, también le podés colocar pimienta blanca, pero ya condimentamos muy bien nuestro puré de batata. Queda realmente con mucho, mucho sabor. Vamos a agarrar esta cuchara de madera. Espero que lo estés haciendo en tu casa. Realmente los ñoques y batatas son riquísimos. Y después te vamos a decir cómo hicimos la salsa que acompaña a estos ñoques, que es realmente riquísima también. Mezclamos bien. Tenemos el puré ya listo y condimentado. Perfecto. El tercer paso es muy importante. El colocado de la harina. Colocar la harina y el amasado. Perfecto. Atenti porque el tercer paso es muy importante. Incorporar la harina y amasar. Ahí está. Se viene el tercer paso. Perfecto. Bien condimentado el puré. Vamos a dejar esto por un costadito. Tenemos para medio kilo de puré de batata. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué abrazo? ¿Qué abrazo? El abrazo de la mafia. Genial. Medio kilo de puré de batata. Acala le vamos a incorporar 150 gramos de harina. Es el cálculo que yo siempre hago al cocinar las papas al horno, a las batatas. Al cocinar al horno no reciben agua, como si lo hubiésemos pasado por agua hirviendo. Y entonces van a incorporar menos harina y te van a quedar unos ñoques realmente mucho más livianos. Entonces, con la ayuda de dos cornets, que son realmente muy económicos, o si no con una cuchara o algo que tengas en tu casa, porque yo no le quiero transmitir humedad a la masa. Le vamos a incorporar los 150 gramos de harina. Ahí está, vamos de a poco. Te recomiendo hacerlo de a poquito para que se vaya mezclando bien la harina con el puré de batata. Ahí está. ¿Quiere que le sostenga por las dudas? No, no, ¿por qué dice esto, Calabrese? No, nada, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo en nuestra vida que me estás diciendo algo? Yo se lo tengo por las dudas. Por favor. Recordemos entonces, de medio kilo de batatas, usted le puso una yema. Una yema, importante. Para medio kilo de puré de batata o de papa, lo que hagas el puré, el oñón que vos hagas, una yema. Si utilizas un kilo de batata, en este caso de puré, colócale un huevo. Un huevo. ¿Eh? ¿Quedó claro? Sí, señor. Es una relación, una proporción que no falla. No falla jamás. Entonces, vamos, seguimos con la harina. La idea es que vaya penetrando la harina en el puré de batata, que está condimentado con la yema, con la nuez moscada, con el queso de rallar. Dijimos que está bueno lo de la canela porque realmente queda muy bien con la batata. Si te animás en tu casa y tenés un poquito de canela, ponés una pizquita que queda realmente muy bien. Va a ser un toque diferencial, ¿no? No es que lo vas a encontrar, ¿viste? Esto parece un postre. Pero va a tener un gustito especial. Especial. Y vas a decir, qué bueno que quedó esto. Exactamente. Entonces, vamos a ir comprando la harina. Ahora, esto lo vamos a ir viendo mientras vamos amasando. Vos ves que no le estoy dando con la mano al amasado porque realmente no quiero que mis manos transmitan humedad. Yo soy un obsesivo con los gnocchis. Me gusta que salgan bien, bien sequitos y livianos. Porque a la hora de comerlos te haces la diferencia. El gusto es realmente diferente. No te quedan esos gnocchis que son bastante pegajosos, ¿viste? Que te quedan pegados al paladar y que son pesados. Con este método de cocción y este amasado realmente queda muy, muy, muy bien. Entonces, vamos con el resto de harina. ¿Cuánto era en total de harina, hijo? 150 gramos, Calá. 150 gramos. Eso uno lo va a ir viendo mientras lo va amasando. Si se va separando ya del bowl, quiere decir que ya está perfecto. Ahí recibió un poquito menos de 150 gramos. Pero más o menos el cálculo es para medio kilo de puré de batata, 150 gramos de harina. Yo lo voy separando y voy viendo. Ya lo tienes. Ahora sí, con la mano. ¿Ves que ya se va formando la masa, Calá? Perfecto. Una masa tierna. Totalmente, totalmente. Ahí está. Vamos a ir bien, bien, bien. Vamos con el resto de la harina. Ahí está. Yo creo que con eso estamos bien. Ahora sí, voy a dejar los cornets y voy a amasar un poquito para ver cómo está nuestro puré de batata. Dale, métale porque se nos viene la noche, hijo, ¿eh? Ahí está. Los cinco pasos más largos. No, no, no. Lleva su tiempito. Entonces, el tercer paso era incorporar la harina y amasado. Ahora ya lo tengo. ¿Ya ves que se separó bien del bowl? Sí, perfecto. Vamos a hacer el cuarto paso que es el estirado y corte. Dale. Vamos a, ya está el bowl, ya cumplió un ciclo. Vamos a colocar esto de ahí. Vamos a desperdiciar nada. Perfecto. Ahí está. Ves que ya tengo, ya tenés bien, bien, bien. Te queda una masa bien elástica. Perfecto. Vamos a incorporarlo. ¿Cómo está? ¿Qué pasó acá atrás? ¿Pero qué pasó acá atrás? Ah, qué visión. No la veía. Después le doy la cajita de alfacores que les traje. Ah, muy bien. Gracias. Vamos con un poquito de harina, Cala. Ahí está. Ahí tenemos bien el puré. Bien, bien compacto. Calabrese. Siempre ayudate con un poquito de harina en la mesada. Siempre tenés harina extra. Está bueno. Y ahora, Cala, muy simple. Voy a limpiar un poquito la mano. Vamos a hacer el famoso gusanito. El cosito largo. Exactamente. ¿Va qué? ¿Va a sacar un pedacito y va a estirar? Exactamente, Cala. Ahí. Cortamos un pedacito. Siempre ayudate. Ahí, vamos a dejar acá. Y siempre ayudate con un poquito, como siempre decimos, de harina. Ahí está, Cala. Te queda realmente un lloque súper, súper, súper liviano, Cala. Bien. Estiramos ahí. Vamos a cortar un poquito acá. Vamos a hacer... Ahí está. Bien parejito, bien siempre. Esto es a gusto y piachere, ¿no? Sí, hay algunos que les gustan más grandes, otros más finitos. Exactamente, exactamente, Cala. Entonces, ahí, ahí y vamos. Cortando, Cala. Parejito. Parejito. Esto es también, ¿no? A mí realmente los lloques me gustan que tengan cuerpo, que sea bastante grande. Les puede dar forma redonda. Ajá. Ahora tengo... Ahora me van a traer los utensilios que son, viste, con el tenedor o con la... Ah, la tablita rizada para darle la formita. Exactamente, Cala. Esto es a gusto y piachere. Tamaño, gusto, lo que como vos te... Tal cual. Entonces, estirado y corte, perfecto. Vimos el cuarto paso. Ahora viene el quinto paso, que es cocinar. Cocción de los ñoquis de batata. Yo acá tengo estos. Vamos a sacarlos por acá. Ahí está, vamos a sacar acá. Y si no tienes la tablita con un tenedor, ¿eh? Exactamente. Saca estos que están fríos, Cala Verdece. Y con la ayuda de un tenedor o esta tablita, mirá. Y le haces ese rizo para que se le meta la salsita adentro. Eso que dicen los sabios que los italianos, que le da con la ranurita, penetra mejor la salsa y quedan realmente mucho, mucho más sabrosos. Y ahí, aparte del rizadito, la... ¿cómo se llama? El huequito ese también. El huequito le entra bien la salsita. Atrapa salsa. Hicimos una salsa espectacular que va muy bien con estos ñoquis de batata, que es mucho puerro, verdeo, el blanco del puerro, verdeo y crema. Ah, muy bueno. Realmente van muy bien con los ñoquis de batata, Cala. Bien, los va a poner a cocinar. Tiene el agua hirviendo, salada. Tengo el agua hirviendo a full, Cala Verdece, con un poquito de sal gruesa. Vamos a terminar de hacer estos ñoquis a full con sal gruesa del agua, Cala. Y lo importante de la cocción, como te dijimos, como son unos ñoquis más livianos, que no tienen tanta harina, yo no voy a esperar que los ñoquis suban a la superficie. Ahora te voy a mostrar bien. Vamos a terminar. ¿Los va a meter acá? Sí, sí, sí. Vamos a meter. Mándelo. Mándelo. Ahí está. No vamos a esperar que salgan a la superficie, Cala, porque son mucho más livianos. Son muy tiernitos. Exactamente, estos ñoquis, y no hace falta que lleguen a la superficie. Entonces, perfecto, vamos a darle un poquito, un minutito de cocción. Tomé, el medio mundo para la pesca. El medio mundo, como dice Cala. Y estamos en el quinto paso, que es la cocción. Entonces, como dijimos, como son ñoquis más livianos, que no llevaron tanta harina, yo no voy a esperar como los ñoquis tradicionales que suban a la superficie. Tenemos siempre la salsa bien, bien, bien condimentada y preparada. Y ahora, con la ayuda del medio mundo, como dice Cala, miren el cuerpo de estos ñoquis. A pescarlo. Realmente muy rico. Está bueno llevarlos a la salsa directamente para que se terminen de cocinar. Yo quiero que se terminen de cocinar en la salsa. Calabrese. Ahí está, vamos a pescar acá. Esa salsa estaba entre paréntesis y más allá de los cinco pasos de los ñoquis, que lo hizo perfectamente mi querido Juanito. La salsa es una delicia, ¿eh? Con puerro, con cebolla de arreo, con crema. La crema y el puerro y el verdeo van muy bien. Y si tenés algunos honguitos en tu casa, realmente va muy bien esta salsa para los ñoquis de batata. Entonces, Cala, hay uno rebeldón ahí. Vamos a sacar esto por atrás. Vamos a, con la cuchara, con lo que hicimos ahí, ahora vamos a hacer esto. Se cocinan, pero rapidísimo, rapidísimo. Totalmente, Cala. Y yo lo que quiero es que se terminen de cocinar, como hacen los italianos, en la salsa. Le vamos a agregar. Parece perfecto. Un poquito de queso de rallar, Cala. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Perejil picadito. Muy, perejil picadito ahí, en el último momento. Un poco de verde. Vale, viejo. ¿Por qué no lo va emplatando? Cala. Venga, lo... Te guarda, guarda. Usted, mire, usted... ¡Ay, qué miedo! Usted me da miedo, ¿eh? Por eso, yo estoy acá frenando la cosa, porque me acuerdo del otro día... ¿Qué pasó el otro día? Vi una película que era Juanito y las tartas voladoras. Ah, era en este mismo sitio, acá mismo. Volaban las cosas. Me parece que usted lo soñó. No, 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 no lo soñé nada. Muéstrelo, señor director. Muéstrelo. Bien pareja. Que no te quede desparejo. Ahí. Basta haciendo un trabajito con la mano. Perfecto. Tenés la base. Me voy a limpiar un poquito la mano. Y ahora vamos con el relleno. Hecho la base muy fácil. No tenés que amasar. Ahorrás tiempo. Vamos a sacar esto por un costadito, Cala. Ah, no te puedo creer. Haga el relleno. No te puedo creer, Tireto. Esto va a salir. Esto va a salir. Esto va a salir. No te puedo creer. Por amor de Dios. No, no hay que llorar sobre la leche. Ay, 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 ay. Y ahora el relleno yo le voy a conseguir una base. Ahora va a venir la base. Yo le voy a conseguir una base. Por lo menos quedó clara la base de gallo de chocolate. Perfecto. Que hace todo con mucha practicidad y después lo tira con un carajo al piso. Ay, mi querido, mi Dios. Este lo tengo bien sujeto. No se preocupen. ¿Qué trae, Doña Ximena? Yo paso. Sí, sí, sí. ¡No! Me van a acercar. Cuidado, peligro. En el programa que sos un poco peligroso. ¡No! Un carralito me hicieron. Ahí está, ¿eh? Ahí tiene la faja de peligro. Yo voy a decirle al público que me apoya. Le quiero agradecer mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. ¿Por qué fue el accidente? ¿Por qué se produjo el accidente del viernes? Ahora va a decir cualquiera. Regla número uno en la gastronomía mundial es cuando tenés la tabla para trabajar. No, no, no. Que vas a cortar. Sí, vas a picar la tabla. No aclares que oscurece. Siempre, abajo de la tabla, colócale un repasador húmedo para que no se te deslice la tabla. Bien. Yo cometí el error de no colocarle nada a la tabla y se me deslizó. ¡Basta, viejo! ¡Bla, bla, bla, bla! Bueno, quiero sincerarme con la gente. Claro. Quiero sincerarme con la gente. Hay una canción que dice, parole, parole, parole. Señor director, vamos a un corte. Por favor, no tiene excusa, Juanito. Le vamos a dejar ahí la paja de seguridad y vamos a cocinar con casco al lado de Juanito. Vamos al corte, dale.